Estos tiempos tan distintos que han cambiado a la mujer Es la verdad, pues hay que ver Los quehaceres de la casa no queremos atender Que vacas son, que a usted lo ve Taquimecas o cajeras con un sueldo superior O mejor queremos ser Secretarias de un señor Cuando acaba el trabajo de la oficina Muchos hay que me aguardan en una esquina Venirme si fueras mi secretaria Te pondría a hacer horas extraordinarias En presencia del jefe yo ni respiro Pues se pone nervioso cuando le miro Se le quita las ganas de trabajar Y me dice así Quiero descansar pero junto a ti Secretaria bonita ¿Quién te dicta el correo? ¿Quién trabaja a tu lado? ¿Quién no siente mareo? Deja que te repita Que estarías mejor Si supieras guardarme secretaria Unida a un secreto de amor Estas promesas yo me he sufrido Yo no me fío Ni tanto así Tiene la secretaria Y da cuidado Porque apunta a los peces enamorados Les ofrece calar su corazón Y con frenes Y viene atrás de mí Tiene la ilusión Secretaria bonita Y siempre dicta el correo Y trabaja a tu lado Y no siempre manejo Deja que te repita Que estarías mejor Si supieras guardarme secretaria María bonita Con un secreto de amor ¡Gracias! ¡Gracias!